Vos sos papá de tres. Soy papá de tres. Tres y abuelo de seis. ¡Wow! ¿Tenés una familia multitudinal? Sí, multitudinal. ¿Sos un abuelo joven? Sí, yo fui papá a los 19. Tengo seis nietos hermosos y tres hijos maravillosos. ¿Seis nietos distribuidos entre los tres hijos? Entre los tres. Los hijos son un regalo. Y después viene el regalo del regalo. Eso es lo que dicen. Eso es lo que dicen. Claro. Bueno, yo espero que todavía no... Todavía era un regalo del regalo del regalo. Quiero un regalo un poquito más tarde. Claro. ¿Cuánto tiene Ambar? Diecisiete. ¿Diecisiete? Sí. Ambar, ¿quién fue papá? La pasada yo la vi. ¿Vos fuiste mamá muy joven? Yo a los 20 fui. Claro. Vos sos de primería en las grabaciones. Sí, hermosa. Todos fueron. Claro. Sí, como son mamás, llevan los pies y los llevaba a zapato. Bueno, Miru no le gusta mucho todo el mundo del medio. ¿Tu mundo? No, pero a mí me ha pasado de hacer gira de teatro, que no los podía dejar, y era 6 de la mañana, pijama y los sacamos. Odio. La combi, los metes ahí a dormir. Claro. Qué va. Me ha pasado, sí. Sí. Pero bueno, van tomando decisiones. Claro. Sí. No somos nosotros. No. Es la vida de ellos. No son posesión. Eso es lo que yo voy a decir. No son de nadie. A ver, sí. Sentimentalmente. Yo creo que existía la proyección. Los padres proyectaban para con los hijos los deseos. Sí. Tenés que ser médico. Claro. Tenés que ser arquitecto. Mirá, si sos hijo... Y hay todavía. Sí. Sí, obvio, obvio. Pobre. Pobre gente. Y te digan lo que tenés que ser. Eso es tremendo. Un horror. Yo soy remetida, por ejemplo, cuando veo que son muy amigas mías, que pasa algo. Ay, decirle que ya fue, ya está. Y después, ¿para qué hablo si no son mis hijos? Hablé. 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 Hablé.